¿Cómo olvidar a tu ex en 7 pasos? Seguramente te han dicho que el tiempo cura todo y no están tan equivocados, pero hay algo que debes saber y es que para olvidar definitivamente a una persona y poder continuar con tu vida y con tu camino existen al menos 7 pasos que debes seguir así que pon mucha atención, pues te los voy a decir Cierra el ciclo Ya sea tener una conversación frente a frente, escribir una carta o incluso asistir con un terapeuta ambos necesitan estar en la misma página y conocer la razón principal por la que han terminado su relación Una vez que esto haya quedado muy en claro para los dos necesitas recordar que debes perdonar y soltar el pasado ya que solamente así podrás continuar en el futuro y podrás encontrar a alguien que sí valga la pena El enamoramiento no es amor Para empezar necesitas entender la diferencia entre enamoramiento y amor El primero se refiere a la química que existe entre dos personas incluso antes de comenzar la relación Es ese momento en el que todo parece perfecto, lindo, hermoso sacado de un cuento de hadas y no encuentras ningún defecto en la persona El enamoramiento solo llegará a convertirse en amor si se da con cuidado y atención Obviamente de ambas partes Pues se trata de un sentimiento más profundo que se basa en conocer realmente a la persona con sus errores, con sus defectos y aceptarla con todas sus debilidades incluso con sus virtudes Si sabes identificar cuál es la base de la relación será más sencillo dejarlo atrás Haz una lista con las cosas que simplemente no te gustaría repetir Parece sencillo aferrarte a las cosas buenas que viviste con esa personita pero tienes que entender que esto solo complica más la tarea de olvidarlo sin mencionar el gran daño emocional que te estás causando tú solita Así que precisamente por eso debes de hacer un listado con las cosas negativas que los llevaron a terminar la relación incluyendo esos pequeños detalles que simplemente no te gustaría volver a repetir Jamás Corta todo contacto No tengas miedo a dejarlo ir pues es parte de tu sentimiento como persona Así que corta todo lazo que te una a él y su recuerdo se irá No lo busques No lo llames O envíes mensajes Olvídate de revisar cada una de sus redes o sus historias de Instagram para ver qué está haciendo o intentar encontrarle cualquier casualidad No digo que será sencillo pero tienes que hacerlo Deshazte de sus cartas, fotografías, regalos, dea chamarra ya que todo esto te ayudará a liberar y a depurar tu corazoncito para poder iniciar una nueva etapa Toma tu tiempo Desconéctate del mundo entero por un momento Date cuenta de cómo es la realidad y de que vale la pena y de que es muy bonito también estar sola porque tú puedes reencontrarte y puedes encontrar el amor en ti porque no necesitas una pareja para ser feliz Ocupa tu mente en otras cosas Haz algo que sin duda te servirá para dejar de pensar en esa persona Es mantenerte ocupada porque, ¿sabes? Mente ocupada Olvida Y comienza una vida saludable, ¿sabes? Sal a caminar, ve al gimnasio, lee Ve al cine, sal de viaje con tus amigas o amigos y olvídate de aquellas cosas que no te permiten avanzar Descubre que afuera existe un mundo entero enorme, lleno de personas, posibilidades y sorpresas increíbles que créeme, están hechas para ti Conoce a otras personas Si hasta este paso sientes que vas por buen camino ya estás lista para continuar y es momento de salir al mundo una vez más Ojo, si decides continuar sola por un tiempo Está bien, lo entiendo, lo acepto Recuerda que para poder crear a alguien más primero necesitas amarte a ti misma completamente Aunque también debes saber que en esta vida hay muchas personas y seguramente encontrarás entre todas ellas a la indicada para ti Y va a ser difícil Probablemente le encuentres uno que otro defectillo Pero si es el amor Es una búsqueda intensa para encontrar a esa persona que llenará tu corazón Nunca olvides que toda experiencia trae consigo un aprendizaje lleno de sabiduría que te convertirá en una persona más inteligente, más fuerte y segura de sí misma Déjame saber en los comentarios qué otro mensaje te gustaría saber qué otro consejo, qué otra reflexión o en qué situación estás pasando Y créeme que tendremos un video para ti Soy Carlos Rezo Y nos vemos en un próximo video